¡Suscríbete al canal! Y ahora tú, se los regalas Yo no regalo nada, no te equivoques Esto se llama unir fuerzas Queremos ver crecer este país y lo estoy logrando ¿A costa de qué? De lo que sea necesario No cualquiera tiene los tamaños para hacerlo Y yo como imbécil luchando contra la reelección Lo hiciste por puro interés personal Querías eliminar a Juárez para ocupar su lugar en la silla ¿Por qué no lo admites? Traicionaste a los ideales ¡Tú eres un hipócrita! ¡Yo soy Porfirio Díaz!